Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain Buah, como mola Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Estoy súper, súper contento, súper, súper emocionado porque por fin, por fin, por fin os traigo una review de la marca italiana Fox En estos tres años y medio, casi cuatro ya, de canal de Knife Spain muchas veces me lo habéis pedido Oye Marcos, tráete una navaja de la marca Fox que son muy buenas, pruébala, dinos algo dinos si merecen la pena Bueno, pues hoy ha llegado el día de ver la review de una navaja de la marca Fox ¿Por qué he tardado tanto? Bueno, principalmente porque no hay distribuidor en España de Fox Así que Gómez no las podía traer pero sí es verdad que desde hace una semana, 10 días, 15 días aproximadamente Gómez ya tiene en su página web modelos a la venta de la marca italiana Fox y le dije, oye, mandadme uno de los tres que más me gusta a mí que sea sorpresa Le di tres nombres, o les di tres nombres y me ha llegado, pues posiblemente yo creo que el que más me gusta de los tres Y es que hoy vengo a hablaros del modelo Fox Core Un EDC brutal y un EDC que de verdad a mí me encanta Además he escogido un color, un acabado que para mí es el mejor Así que nada, si queréis ver qué hay dentro de esta cajita con el zorrito brillando solamente tenéis que esperaros ¡Opa! ¡Ay! A después de la intro Bueno, pues ya estamos de vuelta y como os acabo de contar Hoy vengo a hablaros del modelo Core de la marca italiana Fox Modelo diseñado por el diseñador danés Jesper Boxnaes Un diseñador muy conocido por diseñar sobre todo para marcas como CRKT Boker y marcas italianas como por ejemplo Fox O también, que esta navaja la habéis visto aquí en el canal Deeper, ¿vale? Esta es una de las navajas que más me gusta Y que menos enseño, pero es realmente increíble Tanto, ahí veis el logotipo de Boxnaes Tanto por su acero M390, ojo Como por sus cachas fabricadas íntegramente en titanio Con ese diseño increíble, ¿vale? Así que conozco muy bien a Jesper Boxnaes Me gusta muchísimo y que menos que si Boxnaes hace un diseño para Fox Y Fox me gusta muchísimo, pues tengo que traer un modelo de él Así que chicos, aquí lo tenemos Cajita en cartón de color negro con el logotipo de Fox Con ese zorrito que me gusta mucho, ¿eh? Logotipo mola muchísimo Puesto en la caja en la parte superior En este lado veríamos la referencia Ya os estoy adelantando el acabado que tiene, ¿vale? FX-604OD La referencia de Box, perdón, el logo de Fox Made in Italy Y más cositas aquí que nos dice el acabado de la navaja Vamos a abrirla Y una cosa que me ha flipado muchísimo Que yo no sabía de Fox Es donde vienen metidas las navajas Ya sabéis que soy un fricazo de las cajas De las fundas y de todas esas cosas Y es que yo cuando abrí esta Fox Que me llegó hace escasamente 3-4 días Pues me volví loco Porque estas pijadas, estas tonterías a mí Me encantan, ¿no? Fijaros la fundita donde viene dentro esta Fox Core Que me ha vuelto loco, de verdad Es una fundita además de tela Es verdad que es, digamos, como raso Es una tela dura, un tanto áspera No es suave, pero genial para proteger nuestra navaja Aquí vendría con una llave ¿Vale? Como estáis viendo Que supongo que será para el eje Aunque la navajita viene perfectamente En cuanto a apertura Aquí tendríamos Esto sí que no lo he abierto Aquí tendríamos como una especie Ah, pensé que era una pegatina No, aquí teníamos Bueno, una especie como de panfleto de la marca ¿Vale? Y aquí el panfleto O el documento de garantía ¿Vale? No vamos a perder mucho tiempo con esto Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner eso por aquí Y vamos a sacar nuestra Fox Core Que he de deciros que existe una versión pequeña Pero para mí la pequeña es demasiado pequeña ¿Vale? A mí la que me gusta es la Core normal Existe una Core Baby Pero digamos que a mí la que me gusta es esta Normalmente las Mini o las Baby No soy yo mucho Es verdad que los tamaños normales Por ejemplo, GripTilian Benchmade Bookout Esos tamaños siempre suelen ir bien Core normal Pero cuando sacan la Baby A mí las Baby o los Mini No me van nada bien La verdad Vamos a poner la fundita por ahí, chicos Y vamos a coger en nuestra mano Esta Fox Core Que a mí, sinceramente Cuando la tuve en la mano Me pareció rara Perdonar la expresión Rara de cojones Porque una cosa es lo que veamos en la foto O en internet Y otra cosa es una vez que la veamos en la mano Y en la mano La primera vez que la vemos es rara Yo es que no os voy a mentir Es rara Es rara Pero eso no quita para que sea Un piezón de la hostia Una vez que la tenemos en la mano He de deciros que pesa Aproximadamente Unos 135 gramos Y como veis Tiene apertura a una sola mano De dos diferentes maneras Podemos abrirla Con el agujero ¿Vale? Es verdad que yo todos estos agujeros Saliendo de Spiderco Me parecen un poco Reus Se abre bien Ya os digo que está súper flojísima Y eso es gracias al rodamiento de bolas que lleva O sea Me ha asombrado Lo fácil que se abre esta navaja También os digo Muy muy fácil Pero es verdad que Cuando tú metes aquí el dedo pulgar Todo lo que no sea Spiderco Resulta un poco raro Es un poco raro Pero bueno Son manías mías ¿Vale? Bueno Apertura a una sola mano De dos tipos O bien con el hole este Con el agujero ¿Vale? O con el flipper Que realmente a mí es como más me gusta Así que Vamos a abrirlo Abre súper suave De hecho Abre tan suave Que o le damos un poquito Digamos fuerte O queda a medias Que casi se me escurre ahora Porque no sé qué pasa Hoy que no consigo cuadrarlo bien en la cámara Como le demos ¿Veis? Como le demos un Abre tan suave Tan suave Que hay que ejercer un poquito de fuerza Para que abra Fijaros chicos Esta combinación de colores Es increíble De hecho yo por eso la elegí La elegí aposta La tenéis con hoja Sin el baño En color negro Con mango Creo que naranja Con mango negro A mí particularmente Este fue El acabado Que más me gusta ¿Vale? Por eso lo elegí Porque como es para mí Pues el color Que más me gusta He de deciros Una vez que la tenemos abierta Vamos a hablar de las medidas 190 milímetros De longitud total Un largo de hoja De 80 milímetros ¿Vale? Y una longitud cerrada De 110 milímetros Es verdad que parece más Pero son 110 milímetros Tampoco es muy muy grande Y 190 milímetros de longitud total Tampoco es una exageración ¿Vale? Vamos a abrirlo otra vez Y es que me vuelve loco Es que me vuelve absolutamente loco Ese zorrito En la hoja de color negro O sea es increíble Vamos a hablar Lo primero como no De su hoja Hoja de tipo Droppoint Con un ancho de pala Quizás Quizás demasiado ancho Quizás demasiado ancho Ojo Un ancho de pala En su parte más ancha De 3,5 milímetros 3,5 milímetros O sea Perdón 35 milímetros Perdón 35 milímetros 3,5 centímetros Es una barbaridad Fijaros Vamos a compararla Con la Con la Catla Es una barbaridad Que sería una navaja Normal Es una barbaridad Pero eso me gusta O sea El diseño realmente De esta Core Me gusta Hace que sea algo diferente A mí siempre me gusta tener Cosas diferentes Pues el hecho de que tenga Tanto ancho de pala Aquí repito 3,5 centímetros 3,5 centímetros O lo que es lo mismo 35 milímetros La hace muy Muy diferente Aparte de eso Tiene un grosor de hoja De 4 milímetros 4 milímetros Ni más ni menos De grosor De hoja Vamos a verla Cómo viene De centrada Que viene muy muy bien A mí me ha llamado Muchísimo la atención Repito Porque es verdad Que estas navajas Rondan los 100 110 euros Daros cuenta Que las hay que traer De Italia 110 120 euros Más o menos Ahora no lo sé De memoria Pero por el precio Ofrece una calidad Realmente increíble De verdad Os lo digo Como estáis viendo Es de color negro ¿Por qué esa hoja Es de color negro? Porque lleva Un baño De ceracote ¿Vale? Está fabricada En acero Bowler N690 Co Eso quiere decir Que tiene alto contenido En cobalto Y si tuviésemos Que resaltar Una característica Principal de este acero Es sin ninguna duda Lo inoxidable que es Ya que tiene Un tanto por ciento Creo que es De 17,30 De cromo Ojo eh Casi nada Por la parte de atrás Veríamos El tipo de acero Que lleva N690 Co Y Maniago Maniago es la ciudad El pueblo En Italia Donde se hacen Y como un logotipo De Box ¿Vale? Esto que de aquí Es la referencia FX604 Otra cosa A destacar También Es la bigotera Que lleva ¿No? Una bigotera Tan característica De muchos modelos De Fox Y también De Jesper Box Nikes Una bigotera Que a mí estéticamente Me gusta No sé si para trabajar Es lo más adecuado ¿Vale? Porque es verdad Que depende Como tengas los dedos De grandes O de gordos Eh Te va mejor o peor Pero fijaros He querido coger esta Viper No para compararlas Sino porque es Italiana también Y diseñada Por Box ¿No? Así que Por eso He querido enseñaros esta Y porque es una navajita Que saco muy muy poco En los vídeos Fijaros la especie De bigotera Que llevaría esta Es verdad que es Más ancha Es verdad que acomoda Muchísimo más el dedo Para trabajar Para hacer trabajos Más 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 finos Digamos Pero en este caso Esta bigotera Se queda un poquito Quizás pequeña Un poquito Depende también Repito De los dedos Que cada uno Tenga ¿No? Pero bueno Repito Es muy característico Tanto de De las Fox Como de De Box ¿No? Vamos a hablar Del bloqueo Bloqueo Sin más De tipo Liner Lock También la pletina En color negro Que hace que Conjunte Increíble Increíble Con su mango Mango Que me vuelva Absolutamente loco Porque os voy a decir El material del que está hecho Y porque yo no daba No daba un duro Como decimos aquí en España Por él Pero Ojo Porque me ha sorprendido Muy para bien El mango Está fabricado En FRN Es el mismo material Que usa Spiderco Pero a mí Particularmente Me gusta más este El otro Es verdad Que debe de llevar Un poquito más De fibra de vidrio Y este digamos Que quedaría Como más liso Más tirando a plástico Pero es un material Que funciona Muy muy bien Yo no sé por qué Al FRN De Spiderco Le he cogido Un poquito manía Sinceramente De verdad Os digo que no sé por qué No puedo deciros Que sea malo Porque no lo es Pero le he cogido Un poquito manía Y este FRN Tenía mis dudas Pero realmente Me ha gustado Bastante El mango Tiene muy buen agarre Daros cuenta Lo anchísimo Que es también Sobre todo En la parte trasera Muy buen agarre El hecho de que tenga Este dibujo Que parece como 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 si fuese Una pluma No sé exactamente Muy bien El tipo que lleva O sea El tipo Como llamarlo Pero parece como Si fuesen las marcas De una pluma A mi me vuelve Absolutamente loco La verdad Está guapísimo Ya os digo Tiene muy Muy buen agarre A mencionar El espaciador El espaciador De aluminio anodizado Que lleva De color negro En la parte de atrás También os digo A mi me hubiese gustado Que fuese de otro color Lo que pasa es que Si le metemos aquí Un naranja Que va muy bien Con el Con el Con el verde Dejaría de ser Ya táctico ¿No? Por cierto Las cachas son en verde OD Ya sabéis el verde este Green OD O OD Green Bueno pues es ese Verde ¿Vale? Ya os digo El espaciador quizás Me hubiese gustado Que fuese de otro color Pero es verdad Que hubiese demasiado O sea Que hubiese destacado Demasiado la navaja Igual luego el resultado Era un poco Poco regular Y por otro lado Tenemos que hablar Si o si Del clip No soy muy fan Yo de estos clips Que parece simplemente Un alambre doblado Pero es verdad Que este clip Funciona realmente bien Clip de porte profundo Que por supuesto Podemos cambiar Y poner En dos posiciones Bueno y ahora Os toca a vosotros Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Esta Foxcore O que os parece En general La marca Fox Porque a mi De verdad os digo Que no me ha decepcionado Para nada Todo lo contrario Me ha vuelto Absolutamente loco Una vez que tengo Este modelo Core en la mano Ya os digo Uno de los tres modelos Que más me gustan De todo el catálogo De la marca Fox Es verdad Que la primera impresión Es rara Cuando tenemos Esta navaja en la mano Es rara Sobre todo Lo que os digo Por el ancho de pala Pero una vez Que la tenemos en la mano Han pasado unos minutos Empezamos a abrirla Y a cerrarla Con esa droga Que tienen estas navajas Que se abren Tan 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 fácilmente La verdad O sea Me ha vuelto loco Me ha encantado Es una navaja Muy EF Es una navaja Que funciona Muy bien A la hora de cortar Por esa hoja Tipo drop point Es una navaja Que si queremos Abrirla de manera Muy rápido Va con el flipper Si la queremos abrir Mucho más despacio Va con el agujero Es una navaja Sobre todo Distinta A todo lo que tengo Ya os digo A mi me ha encantado Me gustaría que me dejaseis En los comentarios Lo que antes os decía Si os ha gustado o no Y sobre todo Que apoyéis el vídeo Con un gran like Suscribiros Si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis Activar la campanita Ya sabéis Que si queréis Haceros con ella Podéis hacerlo A través De la web De cuchillería Gómez de Pamplona Que ya sabéis Que hacen envíos A cualquier parte del mundo Y si no queréis Compraros una Fox Pues compraros Yo que sé Lo que queráis Si es que hay hasta Cascos medievales O no sé Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí en Life Spain En vuestro canal Favorito De cuchillería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!